... Plasencia ha sido sede durante este fin de semana... ...del Congreso Encuentro de la Confederación de Federaciones... ...y Asociaciones de Viudas Hispania. "...hemos estado mil mujeres en Plasencia... ...hay muchísimas más viudas... ...y muchísimas que no están tampoco en la asociación... ...estas son las que nos hemos juntado hoy aquí... ...entre ayer y hoy". "...un ejemplo socialmente importante... ...la mayor parte de la gente que nos acompañaba... ...pues tienen una edad... ...han pasado además crisis y momentos especialmente difíciles... ...lo han pasado solas... ...y han sacado adelante a su familia, a sus hijos... ...y en este momento incluso hacen... ...siguen siendo base fundamental de la familia". Entre los dos días, sábado y domingo... ...las participantes han podido realizar y participar... ...en numerosas actividades programadas para este fin. "...la jornada principal es la convivencia... ...tenemos distintas reuniones... ...pues casi siempre a nivel presidenta... ...porque claro, luego todas en los pabellones... ...pues tenemos todas las asociadas... ...pero tenemos unos, como si hubiésemos apartados... ...o bien reuniones de presidentas locales... ...y de presidentas regionales... ...con el fin de ver pues lo que se necesita... ...para el buen desarrollo de nuestras asociaciones". De esta forma han tenido encuentros... ...entre las diferentes presidentas y directivas regionales... ...conferencias como por ejemplo... ...la que se impartió sobre la historia de la ciudad de Plasencia... ...y para conocerla mejor una visita guiada... ...sirvió para que estas cerca de mil participantes... ...disfrutaran con los monumentos de primera mano. "...tener aquí a mil mujeres... ...que han llenado los hoteles, los restaurantes... ...que han comprado las tiendas de esta ciudad... ...que han recorrido la ciudad y han visto... ...pues el casco histórico... ...pues nos ha permitido tener unos ingresos especiales en la ciudad... ...y además que vamos a tener mil embajadoras... ...porque ellas se van contentas de aquí... ...como habrán dicho la presidenta nacional... ...y la presidenta regional... ...se van especialmente contentas del trato de Plasencia... ...y de una ciudad que han descubierto, que no conocían... ...y de la que van a ser evidentemente... ...nuestras embajadoras más importantes... ...mucho más que cualquier folleto que se dé... ...en una oficina de turismo". Dentro de la asociación también guardan un lugar especial... ...para la religión... ...celebrándose una misa en la catedral de Plasencia... ...presidida por el obispo de la ciudad, Amadeo Rodríguez. "...esta gente, en sentido positivo... ...en este momento no puede entender... ...una de esta asociación sin fe... ...sin el Evangelio, sin la Iglesia, no la puede entender... ...voy por la calle de un ángel... ...cuándo tenemos el retiro, cuándo tenemos... ...y esto te anienta, ¿no?... "...el día 2 tenemos el retiro, fin de curso... ...y luego el día 10 tenemos en la despensa extremeña... ...tenemos la comida, que será el fin del curso... ...y luego nos vamos a Murcia el día 17 de junio... ...que serán ocho días, de domingo a domingo". Reuniones, encuentros y convivencias... ...como la que sirvió para cerrar el fin de semana... ...y que tuvo lugar en el recinto ferial El Berrocal... ...que tras el almuerzo continuó con un festival folclórico... ...a cargo del grupo Chispa. ¡Suscríbete al canal!